El doctor Vicente Gómez, en virtud de que, bueno, queremos conocer detalles del procedimiento realizado con este vehículo donde tristemente falleció una persona producto de que el auto se incendió allí en la ruta 9, kilómetro 136. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Cómo te va, Danilo? Buenos días. Buenos días a la audiencia. Y bueno, te saludo por el cumpleaños. Muchas gracias, ¿eh? Agradezco. Chiquito, 31 años. 31. Bueno, bueno. De a poquito. Sí, no te apures, no te apures. Hay que ir paso a paso, ¿eh? Por supuesto, no te apures. Bueno, Eber, ¿pudieron identificar de quién se trata la víctima fatal? Mira, el tema es así. Yo no estaba de turno como funcionario y otra funcionaria de turno, pero por lo que pude recabar la información, el estado en que se encontraba el cuerpo de esta persona no permitía identificarlo a simple vista, porque, bueno, el tema fue que el auto chocó contra el puente y se incendió. Evidentemente también tenía, bueno, combustible o el GNS que tenía provocó el incendio, si la quemadura total del auto, de la persona que manejaba que iba solo. No hay tampoco, hasta el momento, que se hayan acercado a la fiscalía personas que, bueno, llamen o, mejor dicho, refieran a la ausencia de este sujeto, que aparentemente sería de nuestra ciudad y vendría acá por ahí por algunas averiguaciones referidas a lo mío del automotor. Pero, bueno, esto pasó también que se deben hacer determinadas perillas o a través de la autopsia o con el Banco ADN para determinar la identidad, más allá de que se está arribando a una posible identidad de quién es, pero, bueno, no corresponde decirla por ahí todavía hasta que no estemos seguros del 100%. Porque a través de Facebook o de las redes sociales, digamos, se ha viralizado un nombre. Bueno, por eso. Pero, bueno, hasta que no estemos seguros del 100%, prefiero no decirlo. Se ha viralizado un nombre, se han tirado determinadas circunstancias por las cuales esa persona podía haber estado en otra ciudad y podía haber arribado ese camino haciendo justamente que no habría dudas que sería él. Pero prefiero, hasta que no estemos en un 100% seguros, no decirlo. Esto pasó lo mismo, viste, cuando te recordarás a ese ciudadano de origen oriental. Sí, lo recuerdo. Claro, también pasó lo mismo, si bien acá se podía, el estado en que se encontraba el cuerpo de esta persona permitía compararlo con otras imágenes, pero bueno, ante, primero, la circunstancia de que es una persona extranjera y demás hubo que arribar a determinados datos para realmente chequear su identidad que se hace en la autopsia y recabar toda la información que hace, los datos filiatorios y demás que pueda tener. Y en este caso, lo mismo, aunque no tengo dudas, que va a ser más rápido. Y el tema es, por supuesto, que el reconocimiento del cuerpo ya es más difícil en este caso por el estado en que se encuentra, ¿no? A nosotros había llegado la información de que una mujer habría reconocido un vehículo y al menos el auto, digamos, había reconocido el auto como que pertenecía a su familiar. ¿Eso fue así? Mirá, yo no lo tengo a las circunstancias ahora, lo puedo averiguar para después, pero no tengo esa data todavía. Incluso el fiscal hoy no está, fue a Santu, que viajara a San Nicolás. Pero puede ser, puede ser, el tema es, bueno. Bueno, sí, sí, el cotejo con el examen de ADN, digamos. Sí, el tema es estar seguro también que justamente la persona que manejaba el auto es quien se supone que es de acuerdo al vehículo, ¿no? Claro. Eso es el tema fundamental. Eber, ¿cuánto demora un análisis de estas características? Un resultado, mejor dicho, ¿cuánto tarda en llegar a la fiscalía? No, no, yo entiendo, esto fue hace dos días, entiendo que esta semana, a principios de la semana que viene ya está esto, si tenemos datos con quién cotejar, ¿no? Porque uno, la extracción que se puede hacer de, bueno, de un cuerpo, de lo que dice el cuerpo, ¿no? De la identidad que tiene el cuerpo, que es el ADN o determinadas partes del cuerpo que arrojan la identidad del cuerpo, después hay que cotejarlas con un banco que hay en otro lado, ¿no? Esto es como cuando sacas las huellas digitales y vos tenés las huellas digitales de una persona, pero para saber si es la persona que querés identificar, tenés que cotejarla con los datos a los cuales corresponden esas huellas digitales. Yo entiendo que en este caso, igualmente, no va a demorar más de una semana o en esta semana. Sobre todo con también los trascendidos que han tenido, digo, de que alguien pueda identificarse. Y por eso, seguramente, a ver si hay un lazo conector entre dónde estaba esta persona en determinado momento y dónde salió y siguiendo el camino ya creo que no quedan dudas, ¿no? Bueno, realmente una historia muy triste. ¿Del accidente en sí se pudo establecer cuál fue la mecánica? Mirá, a ver, el accidente, el tema del accidente puede ser, eso va a determinar la científica, pero con las pericias que se hicieron, pero hay que ver si se trató de un accidente en el sentido de que esta persona se durmió manejando y se chocó el puente, si tomó una decisión de realmente conducir el auto hacia esa dirección y, bueno, provocarse ese final. Hay que ver si realmente, a simple vista, por ahí no se veían las frenadas, pero posiblemente estén o no estén sobre la determinada científica para ver si realmente fue un accidente o el auto, bueno, lo cierto es que perdió el control y chocó contra el puente. Iba solo, ¿no? Y tampoco no hubo participación de otro auto. Eso es lo llamativo. Y esperemos, bueno, que estén los resultados prontos, sobre todo también por la familia, porque, digo, hasta tanto esos datos no estén cotejados, el cuerpo no les ha entregado, ¿no?, a nadie. Y no, hasta que no se identifique el cuerpo, no, pero bueno, si la familia lo reconoce por otras circunstancias que pueda haber, sin duda es, bueno, en este caso sí se entrega el cuerpo, ¿no? Claro. Eber, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo grande a Nilo y, bueno, un saludo para toda la audiencia y gracias a vos. Chau, chau. Gracias, ¿eh? El doctor Eberlichetti, el secretario de la Fiscalía, hablando con nosotros, relacionado con este accidente y las instrucciones precisas que ha dado el doctor Gómez en el día de ayer, que fue cotejar los estudios y hasta tanto no esté la pericia oficialmente, no se va a brindar públicamente, por lo menos la Fiscalía no va a brindar públicamente ninguna identidad. Gracias, ¿verdad?